Amigos de Telemundo.com, estamos con los chicos de Ilvolo. Es un placer, muchísimas gracias. No, un placer para nosotros. Estamos tan felices de regresar aquí a Miami para los Latin Virgos. Ustedes son gente que tiene mucho estilo, mucho glamour, mucho fashion. Quiero saber cómo ha cambiado, cómo han evolucionado todo ese estilo de ropa durante todos estos años. Somos italianos, entonces food, música y fashion. Entonces, cada día vamos creciendo y todos los stylists nos dan ropa, ¿se dices? Perfecto. Y ahora tenemos Brioni, es un marco maravilloso en todo el mundo. Me robó casi la respuesta de la próxima pregunta. ¿Quién los va a vestir para la alfombra roja? Para la alfombra roja es un estilista italiano que se llama Brioni. Es uno de los más glamour y stylish que tenemos, de verdad. Todos los, también Leonardo DiCaprio, John Travolta, Beckham, es de verdad. No es muy conocido como Dolce & Gabbana y otros, pero de verdad es una ropa increíble. Ustedes lo escucharon, ustedes ahí ya apuntan la marca. Así van a venir los chicos del bolo. Última pregunta, ¿qué prenda, qué accesorio, cuando te lo pones sientes que eres sexy? ¿Sexy? El tanga, ¿no? No, es que es sexy. Ahora tiene, perdón, ¿ahora tiene puesto una? No, no, no. Vamos a pedirme. No uso, no. Ah, no usa nada. El qué? El corbate. No, ¿cómo se llama? El botai. El botai. El botai y chaqueta. Hace como sentir sexy. Bueno, señores de telemundo.com, amigos de la música latina. Estos chicos del bolo ya confesaron todo, que iban a usar en la alfombra roja. El señor usa tanga. No. No usa nada. Yo no uso tanga, uso normal mutanda. Así, normal. Como todos. Como todos. ¿Ustedes también? Eh, cambio. Todo es mejor si... No, mejor si no digo nada. Mejor que no digan nada, la entrevista acaba aquí. Gracias chicos del bolo. Chao.